Feliz Navidad, así es, el día en el que Jesús nació, un día tan especial e importante para la religión cristiana, esa fiesta en la cual comes más que el estadounidense promedio, el día donde compramos adornos para nuestro arbolito y luego guardarlos hasta la próxima Navidad, y entre otras cosas. Y sí, ya sé que es noche buena, pero me da igual, mejor temprano que tarde. Como sea, hoy hablaremos de esta festividad, y sin más que decir, empecemos. La Navidad es una festividad en el cual vas a comer y tener regalos. Primero hablemos de la comida, pues, en las fiestas familiares, siempre hay una cena por Navidad, o quizás por noche buena, eso ya va dependiendo de como la festejes, y en esas cenas, por primera vez comerás como rey, y otra vez dependiendo de la economía, si puede ser un pollito a la brasa o una cena común. Y luego sientes. Y luego te vas a descansar. Y así es en resumen las cenas por Navidad, o noche buena, quizás uno que otro chiste de tu tío que termina haciendo reír a tu familia y tú diciendo reír por respeto, o simplemente alguien pone un biancico diferente que el año anterior, pero en resumen es comer mucho hasta sentirte lleno y muy posiblemente... Ahora hablemos de los regalos, de los cuales te puede tocar desde ropa hasta un iPhone 15, todo bien hasta ahí, pero hay algo que no me gusta de los regalos y es el intercambio de regalos, abro paréntesis, les quiero decir que no hablaré de los intercambios de regalos familiares, ya que cada uno de ellos sabe lo que le gusta al otro por sangre. Es por eso que solo hablaré de los intercambios de regalos escolares, cierro paréntesis, y que sepas que está el botón de like para darle like al video. Bueno los intercambios de regalos escolares, empiezan con un sorteo, algo que puede salir como bien o también mal para ti, y tienes que chambear, para darle a tu amigo el regalo, para luego pase esto. Toma tu regalo Francisco. Gracias y aquí toma el tuyo. ¿En serio? ¿Qué? ¿No te gusta? Sé que la intención importa, pero qué clase de intención puede tener esto. Pero, toma... También está el arbolito de Navidad, que solo está para ponerle luces y guardarlo para luego armarlo el siguiente año. Pero bueno, ya por último hablemos de esperar hasta las 12 de la noche en Nochebuena para dar un adelanto del año nuevo, o sea unos cuantos piroténicos lanzados al cielo, espero que les haya gustado el vídeo, si es así, recuerda que está el botón de like y el de suscripción para que lo demuestres, y dime en los comentarios, como celebras la navidad o la noche buena, los estaré leyendo. Sin más que decir nos vemos. Se viene repaso 2023.